hola soy silbur y vamos a probar este juego flash se llama fafi 360 y son partidos de fútbol súper extraños consiste en meter tres goles con estos jugadores que apuntan nosotros apuntaremos a donde queremos pasarle con la fuerza que queremos en nuestros jugadores irán pasando el balón y tendremos que meter el gol mira por aquí viene el skillet no podemos hacer nada apenas que uno de nuestros jugadores se cruce o le pegue una pata pásala para adelante aquí está son goku son goku que gol que gol de afuera del área dios ni cristiano ronaldo gol de cristiano mira quien lo hizo yo a la roca pues es que tenga mejor por todo el mundo con su botella de ron en la mano ahí por dios que lo pare para que va a dar cuenta que hay tiempo bajo y bajo y supongo que si no me toro las goles pues habré perdido vamos con goku pasa aca ostia pfff yo o mi sergio ramos Vamos He visto que había uno ahí ¡Ay! 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 ¡Oh, my! ¡Toma! Ahí está Ah, no No, no Casi, ahí está Ni, ni, ni ¿Qué? Ah, no, sí Y con esta ¡Oh, oh! Eh, Dios lo puto ¡Ah! ¡Ah! ¿La otra? este es la mejor respuesta del mundo el puto punky este no corre voy a hacer un pase a este tipo, un pase a hueco quiero chutar aquí bueno como podéis ver yo ya estoy jugando unos cuantos partidos ya voy por el 10 tengo jugadores que corren mas que son tonterías que te dan se complica un poco cuando pasamos del nivel nos dan elegir una mejora aún dentro de todo es preciso la fecha de dirección de todos los jugadores de indefensa que era mas lento para pasarla con un poco mas de precisión y portero invisible vamos que nada puede vulnerar bueno es un portero e muestra también me parece que por aquí abajo se marcaba lo que tenía no, me doy hiper ostia esto es contramuros no 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 ostia chico que casi de un portero ahí pero díos es mi portería ¿Como? No me importa el que es chiquito Esa puta Esa puta Esa puta Esa puta Deja meter gales Ostia como ocurre A esta tierra Oh No es puta El primer toque Voy a jugar al primer toque A ver como funciona esta No No ahora tengo que se entreba a hacer lo veo lo veo y este ahora se va a pasar a este fuera de juego se queda solisimo se queda solisimo 4 hijo de puta como la familia como la familia pero mi portería es un poco más y es más grande que el campo entero lo que hacen los míos bueno pues este es el flama juego chorra de hoy espero que os guste esta sección aunque no os guste yo y nada ya sabéis jugar a fafi 360 en la página que os dejo en la descripción